Celi, contanos cuál fue el balance de este año. Bueno, el balance de este año con respecto a la colonia de jubilados fue súper positivo. Lo único que por ahí podemos rescatar que como nos tocó en marzo, un mes nos tocó en febrero y el siguiente en marzo, la temperatura y el clima no nos acompañó para hacer pilete y disfrutar del aire libre, pero el resto se portaron re bien, pudimos hacer juegos adentro, actividades acá en el salón, en el gimnasio, caminatas, nos la arreglamos bastante bien. Realmente fue un año maravilloso, igual que el año pasado. ¿Y piensan hacerlo nuevamente el año próximo? Sí, no depende de nosotros, nosotros no somos más empleados de la colonia PAMI, pero sí, el proyecto vuelve desde ya, porque se prende mucho, responde muchísimo y es muy probable que sí, que sea otro año más. Celi, ya sos una experimentada con los abuelos, ¿qué te llevas de este año? No, todo, todos los años lo mismo, te dan mucha pila, te llenan de regocijo verlos, las sonrisas que traen todas las mañanas. Si bien el pueblo no es grande, sabemos que ni nosotros a veces caminamos 8 o 10 cuadras para venir, y hay gente que se levanta a 7 de la mañana y cae con el bolsito, todos los martes y jueves, y no se pierde un día de colonia, y caen temprano para disfrutar, para jugar, súper predispuestos a cada actividad que queremos, que se nos ocurre. Estamos con el profesor Leo Ricciardi, contanos a ver un ranking, ¿cuál fue el alumno más obediente? Más obediente, Griselda Messina puede ser, pero hay muchas, hay muchas que vinieron todos los días. ¿Cuál fue el que más te hizo renegar? Nadie, nadie, a mí nadie, a Celina no sé. ¿Mejor asistencia? Tenemos, sí, Nelia Bonifaci, Griselda, también, Marta. ¿El más colaborador? Todo, el grupo, el grupo. ¿Te gustó trabajar con los abuelos? Mucho, está muy bueno siempre. Una experiencia nueva para vos, ¿qué te llevas de todo esto? No, junto al año pasado, la verdad que fue muy lindo trabajar acá con los abuelos, y no, es un corazón todo, la verdad que buenísimo. La estamos pasando re bien, muy hermoso todo esto para nosotros. Cuéntenos, ¿qué fue lo que más le gustó de la colonia? Y los juegos, los juegos, y cuando tomaron mate, la pileta, la pileta, los días lindos, eso fue bárbaro, hermoso. También, la pileta, los días, el equipo que tenemos, los coordinadores, todos juntos, la hemos pasado hermoso. ¿A usted qué fue lo que más le gustó de la colonia? Todo, la pileta, los juegos, me gustó mucho como nos atienden las chicas, y todo, en general. ¿Van a volver el año que viene? Si Dios quiere. Sí, cómo no, si Dios quiere. Y Pepe, uno de los pocos hombres, ¿tiene algún mensaje para dejarle a los hombres de Bombal? Que vengan, que vengan, que esto es bárbaro. La van a pasar muy bien, y nos distraemos mucho. Como por ejemplo tu papá, decile que venga. A ver, ¿el año que viene las volvemos a ver en la colonia? Sí, sí, el año que viene, sí. Vení, vení. ¿Por qué las volvemos a ver? ¿Qué fue lo que más le gustó? Porque nosotros la pasamos, qué sé yo, como los chicos. Bárbaro, así debe ser. Así debe ser, sí. La verdad que está lindo todo. Por empezar, la pileta, que nos animamos a meternos al agua. Viste, cuando vos sos grande es más difícil. Pero nos animamos.